Bueno amigos, somos El Salvador de Cerca 503 y aquí estamos con el Dennis. Sí pues, por aquí estamos ya, en lo que es en el hogar de nuestro amigo Félix. Vasquez. Vasquez, aquí estamos ya haciéndole la visita nuevamente con un video más, ¿verdad? Aquí vamos a platicar con el señor aquí. Vaya, por aquí estamos ya, don Félix. Vaya, ¿y yo? No pues, por aquí lo venimos a visitar porque, ¿verdad? Nosotros andamos visitando personas de la tercera edad que no cuentan con bastantes recursos económicos. Ni quien les ayude, ¿verdad? Ni quien les ayude, entonces nosotros... Después de la decreta que tengo yo, que yo no hay nadie, ¿verdad? Porque me ayuda, ¿verdad? No pues, por eso más nosotros lo visitamos porque... Para ver si alguien le echa la mano con algo. Gracias a Dios que han venido ustedes, nos pueden ayudar en algo. Primero Dios de que así todo salga bien, pues aquí venimos. Pues nosotros lo que hacemos es venir a tomar los videos para ver si a alguien se le conmueve el corazón o tiene como ayudar para hacerle llegar una ayudita a usted. Sí, es una gracia de Dios porque yo no hay nadie tan bien. Ajá. Pues entonces, ¿qué es lo que usted necesita? Yo necesito un... Para decirles que es lo que necesito, yo pasamos todas las noches. Todas las noches, mira. No pues, yo necesito una ayuda para seguir viviendo sobre los inviernos. Ajá. Y entonces, yo para mis necesidades también que tengo, que yo estoy enfermo de la azúcar. De la azúcar. Sí. Y por eso usted ya no puede trabajar, ¿así? Ya no puedo trabajar. Y es que es usted. Ni sentir una cólera, ni recibir una... Nada ya. Nada. Tiene que estar tranquilo. Sí, pues sí debe estar. No, 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 no. Sí, porque es bastante arriesgado, ¿verdad? Vaya, nos iba a enseñar el ranchito, nos estaba diciendo. Vaya, sí. Pues entonces, vamos a seguir lo que es. El ranchito, dije. Empezando con esto. Empezando con esto. Bueno, pues como pueden ver, venimos a la obra porque están cocinando. Sí. Aquí es donde ellos hacen su labor. Váganse, les sigan, los para allá. Ahorita, pues aquí venimos, aquí venimos siguiéndolo a él porque nos van a venir a mostrar su vivienda. Bueno, pues como pueden ver, este es el rancho donde ellos habitan. Pues ya, así lo que es con ellos, ya... Ya se está cayendo, ¿verdad? Ya, ya se está cayendo, sí. Digamos que ya está bastante deteriorado porque ya en su debido tiempo ya se terminó. Hasta con cuñas está, ¿verdad? Sí, y tiene dos. Tiene dos cuñas. Si no se le destapa la pared. No quedamos en la lona si no le pongo cuñas. Sí, pues entonces usted necesitaría una ayudita para que le ayuden. Aunque sea unas laminitas o... Unas laminitas o... Pues, como les digo, por la necesidad del cuerpo también porque yo necesito que se haya un árbol. O vitaminas, cosas así, ¿verdad? Para vitaminarse. Ajá. Y que yo, esto es lo que me molesta, lo que no puedo andar lejos porque me canso. Sí. Sí. Y camino, camino despacio. Algo así, ¿verdad? Chuchito comprado. Paya, si quiere, pasamos para allá. Bueno, pasamos a lo siguiente. Ya. Logramos una toma de este lado del ranchito. ¿Dónde descansa usted? Ahí, ahí. Vale, ¿sabes que podemos pasar? Ah, vámonos pues. Entremos entonces, con permiso. Venga, Llego. Bueno, como pueden ver, aquí es donde ellos... Es la humilde vivienda. Sí. Pues... Ahí está la foto, dígame. Sí, aquí. Es donde ellos descansan aquí humildemente, hacen sus labores. Es que... Yo, como les digo, gracias a Dios y al... No sé, cuál es el que está, que es el que... Puede haber por mí, hijo. Sí. Tocar algún corazón, ¿verdad? Sí. Estuviera destapado ya. Sí. Bueno, así que amigos, ahí está la invitación, ¿verdad, Deni? Eh, sí, pues, ahí está la invitación para que algún amigo, este, tenga la buena voluntad o el corazón lo puede hacer a través de nosotros. Sí, lo pueden medir. Y, ya se está viendo ya las ayudas que se están, este, realizando, las estamos haciendo entrevistadamente. Sí. Sí. Ajá. Digamos que en algún dado caso de alguna ayuda, nosotros venimos entrevistadamente a hacer las entregas. Sí. Sí, sí, por favor. Digamos, si Dios toca algunos corazones y le quieren ayudar a usted, pues, nosotros venimos con toda confianza a hacer la entrega. ¿Qué hora es bien que estoy nuevo a Dios aquí? ¿Y ella? ¿Su esposa? Sí. ¿Usted es la esposa del señor? Sí, yo soy la esposa de él. Eh, pues, sí. Y cuéntanos, ¿cómo viven ustedes acá en el invierno? Mire, nosotros, en el invierno, como, la casa se botella, va. Ajá. Le pongo guacales, para que no se los haga chasco. Sí. Y más que la humedad viene para adentro cuando toca llover. Sí. Nosotros nos miramos en ganas de cucaracha, de... Jajaja. ...pateando mojado, que pobreza, que ya ni se puede ni cortar. Sí. Porque en realidad, nosotros vivimos una vida que si hay, comemos, y si no hay, no comemos. Sí. Pero todo, la voluntad de Dios. Primero Dios. Sí. Sí. Él es el que hace todo. Él hace todo. Nosotros, en realidad, pasamos muy pobres. Bastante, ¿verdad? Mire, tengo familia, ¿qué le voy a decir? Tengo familia, tengo la familia, tengo esta familia de aquí, esta familia de aquí. Sí. Pero no la apoyan. Y ellos a mí, pero ni si. Sí. A mí me ven como una particular. No, pues, pero primero Dios, ya con este video, todo sea diferente, ¿verdad? Sí. Ojalá, primero Dios. Alguna personita, ¿verdad? Primero Dios, toque el corazón de alguien, para que... Si ya permiten una colaboracióncita, la pueden hacer a través de nosotros. No, primero Dios que sí. Dios los debe de cuidar a donde quiera que anden. Sí. Porque... Sí. Porque nosotros, a nosotros si hay solo tortillas, que se comemos. Sí. Y si no, pues... No come, no come. Hasta conseguir. Hasta que se consigue. Sí. Ay, él se va, da, juega, hace sus vainitas, le pagan. Ese piso me lo dan. Ay, voy a comprar los pijolitos. Va a comprar azúcar y el café. Hasta allí es el para eso. Y con las enfermedades, siempre, ¿verdad? Ah, no, con las enfermedades él no, si él está... Bastante molesto, ¿verdad? Bastante molesto, si él antes anda caminando. Sí. Sí. Pero ya le digo yo, con el poder de Dios, él va, le regalan, sus hijos, así los amigos de aquí, vaya para que compres sus pastillas. Sí. Porque sin las pastillas él no pasa. Sí, eso es así. ¿Y para qué ocupa pastillas él? Para el azúcar. Para el azúcar. Sí, para el azúcar. Pasa bastante mal de eso. Ah, sí, cuando se le sube, peor, cuando se le baja, debe tenerla a un nivel. Sí, a un nivel. Para pasar por ejemplo. Para pasar por ejemplo. Sí. Y si no, ¿cómo pasa? Ahí estoy acostado para mientras la pasa. Sí. Y es verdad que esa enfermedad es bastante delicada, pero con un dado caso, ¿verdad? Este, puede ser bastante agotada. El amor tiene, ¿verdad? Ay, no, hombre. Sí. Sí, 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 muere la persona. Paeta que puede hacer la invitación de nuevo para el que quiera colaborar con usted, lo puede hacer por en medio de este canal. Que aquí lo van a estar viendo todo el mundo. El que tenga una cierta voluntad para mí, pues... Es lo principal, ¿verdad? Sí. Porque eso es todo. Eso es lo primero. Entonces, ¿y usted para despedir? ¿Usted para despedirnos? Bueno, yo para despedirme, pues, porque yo les rindo las gracias porque han venido a visitarme y ojalá primero Dios. Pues alguien, el señor toque el corazón de alguien para que... Sí. Bueno, y para que los manden una ayudita. Que sí los necesitan. Sí, los necesitan, sí. Y entonces, pues, Dios que los bendiga. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Paeta, don Dani, las últimas palabras. Bueno, pues las últimas palabras, siempre estamos nosotros, ¿verdad? Buscando personas de la tercera edad que necesitan, que están descansos recursos económicos. Nosotros andamos siempre, siempre estamos pendientes de ahí, apoyándonos siempre. Y que si hay alguien de buen corazón lo puede hacer a través de nosotros, entrevistadamente, se están entregando lo que son las colaboraciones. Sí, ahí está la muestra en los videos. Ahí está la muestra en los videos. Lo puede hacer a través de nosotros, con toda confianza. Y ahí estamos siempre. Vaya, nos despedimos entonces. Estamos a la próxima con el siguiente video. Vale, pues. Vale. Muchas gracias. Y dime más gracias. Yo les voy a ayudar. Bueno, gracias. Igual. Gracias.